Dijo que la concentración está sobre el choque ante Cruz Azul, sin embargo, por sus venas corre la pasión y sin más, Ejidio El Cacharevalo, puntualizó que siempre piensa en el Clásico Regio y es el partido que más quiere jugar. Añadió que ya olvidó su pasado por Rallados del Monterrey, con Tigres quiere la Copa y la Liga, obvio, quiere también llevarse el verbi del Norte. De una forma muy especial, pero quizás antes me había tocado jugar el fin de semana y hace nada, la semana siguiente hace mi clase, pero aquí tenemos un partido de por medio y sabemos que tenemos que concentrarnos en lo que tenemos, no podemos adelantarnos a eso un poco, pero siempre estás pensando en que va a ser ese partido, la verdad que es una ansiedad y lo estoy esperando con muchas ganas, es un partido que más quiero jugar, pero bueno, primero tenemos que enfrentarlo en el Clásico, es algo que seguir de muy buena manera aquí en Monterrey, pero nosotros nos salteamos antes sin haber jugado los... Seguir trabajando con Tigres para que llegue la convocatoria normalmente en noviembre y el jugador es que, por lo que tenemos que dar descanso, no se le decimos que no tampoco, somos los únicos, pero con Diego Brito lo hemos descansado, la verdad que no queremos tampoco, porque queremos defender siempre nuestro país, pero ahora estoy tranquilo contigo y estoy preparándome siempre de la mejor manera, lo demuestro cada día de semana, porque cuando tienes trabajo, puedes disfrutar. ¡Gracias!